Una información de sucesos en Vigo abre la portada de Atlántico de este sábado 24 de diciembre. Nueva escalada de asaltos a pisos en Vigo. Una banda roba ocho en solo dos días. Un grupo itinerante especializado compuesto al menos de tres mujeres pone en jaque a la policía. La oleada afecta a toda la ciudad desde el centro de los barrios, con varios golpes el mismo día para sustraer joyas y dinero forzando las cerraduras. Otra información destacada, con foto incluida, es para el balance de Stellantis Vigo. Stellantis Vigo, líder en España, otro año más pese a la bajada de producción. La planta de Balaidro fabricó unos 400.000 coches, casi un 20% menos que en 2021, por la crisis de los microchips, mientras acumula más de 30.000 almacenados en el área por los problemas logísticos en varios puertos. Precisamente en la imagen se ve coches almacenados en la prisante Salvatierra, donde día a día aumentan las calles repletas de vehículos. Una información sobre trabajadores en Portugal abre más noticias de nuestra portada. Aumentan los trabajadores que van a trabajar a Portugal, 7.000 al día, la mayoría de Vigo y su área. Prisión para los dos detenidos por el crimen del Pozo de Oporriño. El Consello ratifica en pleno sus mayores cuentas, 292 millones. Vigo registra el mejor noviembre en hoteles por el tirón de las luces. En Atlántico TV, Eduardo Domínguez y Juan Soya, vigueses y preparadores físicos de la selección de Marruecos, hacen balance de la gesta de dicho país en el Mundial de Qatar, donde quedaron en cuarto puesto. Completámonos la oferta de nuestra portada con los suplementos dominicales, pese a ser sábado. Hoy, extra de Navidad en Vigo y su área, 88 páginas, con la gran guía navideña de la ciudad y su comarca. Además, los suplementos Vida y la revista, Ricardo Pernas, Pasión por el Arte y el Ribeiro, que cumple 90 años como vino protegido. Atlántico no se publica mañana, por lo que la información continúa actualizada en todo momento en nuestra web y en las redes sociales. Deseamos a nuestros suscriptores, lectores y anunciantes una feliz Navidad. ¡Gracias!